Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Él es miembro del Frente Autónomo de Defensa de la SUA y fue director del Centro de Reconversión Económica de la SUA y Cañar y Morona Santiago. Economista Serrano, algunos capítulos comunicacionales se han dado por parte del gobierno refiriéndose a la vialidad a SUA, unas pocas menciones en el marco del discurso del 24 de mayo, informe a la Nación del Presidente, y luego una quizá inesperada exposición que se hizo en paute en este cantón cuencano. El gobierno vino a exponer lo que denominó el Plan Vial Nacional 2025. Quisiéramos conocer cuál es su lectura de lo que se dijo, de los temas que se trataron, de algunos detalles que fueron entregados con respecto a la vialidad de la SUA y que continúa en crisis. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso. Saludos a usted. Gracias por la convocatoria a esta conversación y análisis. Bueno, hay varias fuentes de información, lo cual complica ser preciso, porque por un lado está la intervención del presidente, por otra la intervención del ministro, por otra la intervención de la viceministra de Infraestructura, y por último la intervención del subsecretario de la Zona 6, de tal manera que las cifras disienten un poquito. Me parece además medio inapropiado que la presentación de un Plan Nacional de Vialidad no se haya hecho en la Secretaría Nacional de Planificación y no esté integrado dentro del Plan Creando Oportunidades, el Plan Nacional de Desarrollo, estimado para el periodo de la presidencia del señor Guillermo Lazo. Sin embargo, algunos datos que yo he sacado de todas estas fuentes informativas me parece importante compartir, porque parece que esas son las cifras definitivas. En el año 2022, de lo que dispondrá el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es de 161 millones. Esos 161 millones tendrán los siguientes destinos. Para construcción, 64 millones 88 mil, 880 mil. Para mantenimiento vial, 40 millones. Para emergencias viales, 45 millones. Y para reconstrucción, 10 millones. Esto suma un total de 161 millones. Ahora, hay que aclarar que el Ministerio, que este monto de 161 millones, no solo va para vialidad, sino va también para las obras públicas y para los compromisos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas asumió al hacerse cargo de los proyectos de Ecuador estratégico y de la sextaria de reconstrucción, luego del termoto, para las provincias de Manaví y Esmeralda. Esta cifra a la cual usted está haciendo referencia es el presupuesto nacional para este año del Ministerio. Así es, ingeniero. ¿Cuánto de esto corresponde para la zona 6, que comprende las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago? ¿Y cuánto para el Azuay? Para tratar de establecer esas cifras, tomo la información dada por el ingeniero Barzallo, que es subsecretario de la zona 6, el 30 de mayo, el día de ayer. Dice lo siguiente, que para la medio ejido, Zayaozi, habrá 2 millones de dólares. Para la Panamericana Norte, hasta el puente de Huangacucho, 3. Tres, para la pago por la finalización de los estudios de la vía de Cuatro Carriles, 2. Y luego habla de las obras públicas que se están haciendo en Navón y de las que se harán en el Cantón Paute para más o menos asfaltar 72 cuadras, una cifra de 4 millones. Por último, menciona que se contratarán estudios definitivos para la cuenca Molleturo-Puerto Inca y la cuenca Girón-Pasaje, pero no señala cifras, no señala cantidades. Y que se continuará con las labores de mejoramiento en el kilómetro 49. De tal manera, pues, que de todo esto lo que queda muy en claro es que hace falta una precisión y una definición concreta de cuánto se va a ejecutar en el año, en el presente año 2022 y cuánto se ejecutará hasta año por año, hasta el año 2025. Ahora, lo que se dijo en Paute, ¿cómo lo entendió usted? Allí se habló de una inversión, se hizo énfasis en que serían de alianzas público-privadas por alrededor de 5.200 millones de dólares. Y por otra parte, se habló como una inversión de 550 millones en infraestructura, lo que entenderíamos que esos 550 millones son fondos quizá ya presupuestados y los 5.200 millones aspiracionales en esta forma de alianzas público-privadas. Pero usted, ¿qué es lo que entendió? Bueno, realmente esa propuesta de alianzas público-privadas es una propuesta en el aire. Es decir, es una propuesta de una intención, una bonita ilusión, pero nada en concreto. O sea, lo concreto acá es que nosotros necesitamos desconocer las cifras específicas rubro por rubro y qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, se habla también de la construcción de dos intercambiadores en la vía rápida cuenca El Descanso. Sin embargo, no se indica cuándo se iniciaría la construcción de esos intercambiadores, uno en el redondel del IES y otro probablemente en Gapal o en Monay, dicen. Es decir, no hay nada preciso realmente, estimado ingeniero. De lo que escuchamos a la subsecretaria en entrevista con este medio de comunicación, varias de las obras, no sé si también de estos distribuidores apuntaban a inicio ya de la obra para diciembre de este año. Todo esto está medio... Es impreciso, de tal manera que la única cosa concreta es lo que se está realizando en el kilómetro 49 y lo que se realiza mediante el contrato entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa Asfaltar del Consejo Provincial de la SOAI. En lo que se refiere a la cuenca Molleturo, esta vía ha sido mencionada también en distintos espacios y de distintas formas. Fue mencionado como un proyecto, así lo dijo el presidente de la República el 24 de mayo en su discurso. Sabemos que es un proyecto. Es una realidad, una dificultosa realidad con muchos problemas y frecuentes interrupciones. Pero también se ha hablado de un presupuesto que iría para esa vía, así como otra intención, otra aspiración, la de eventualmente ponerla en estos planes de mantenimiento por resultados. Yo solamente tengo una explicación. Realmente, las autoridades que están en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas están en cierto sentido secuestradas por la burocracia corrupta del central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No entiendo de otra manera. Por ejemplo, hay un enunciado de que se harán estudios definitivos para esta vía Cuenca Molleturo, Puerto Inca. Me gusta denominarla así, irla cambiando esta denominación del empalme, que es muy propia, que no dice nada, porque llegamos a Puerto Inca, no al empalme de la cuenca de la Guayaquil Machala, sino llegamos a la comunidad de Puerto Inca que pertenece al Cantón Naranjal, si no estoy mal. Para una serie de proyectos de conservación y mantenimiento por resultados, han sido los directores provinciales o los zonales quienes han preparado los estudios con su equipo, estudios de puntos críticos y más. En el caso de la Cuenca Molleturo, Puerto Inca y de la Cuenca Girón Pasaje, acá la subsecretaría 6, liderada por el ingeniero Luz Mario Balsayo, ¿quién puede preparar los estudios tal como los preparó para el kilómetro 49? Y si hay algunas carencias o falencias, acudir al apoyo de los técnicos que están en la oficina central. De tal manera que eso de querer contratar los estudios definitivos no tiene sentido. Lo que necesita la Cuenca Molleturo-Puerto Inca y la Cuenca Girón Pasaje es la determinación de puntos críticos y un programa de mantenimiento y conservación por resultados, como se lo ha aplicado en las distintas provincias del país. De tal manera que aquello de los estudios para concesión, para no concesión, no viene al caso. Lo que necesitamos son soluciones concretas. Vea usted, ingeniero Cardoso, en la carretera a Loac-Santo Domingo, en la parte ya de la provincia de Santo Domingo-Losácheras, en días pasados hubo un fuerte derrumbe con caída de rocas enormes hasta de 12 metros, semejantes a las que ocurrieron en el kilómetro 49 o del mismo tamaño, y las que ocurrieron en Marianza. ¿Cómo se procedió inmediatamente en la Loac-Santo Domingo? Concurrieron las Fuerzas Armadas y el Consejo Provincial de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo-Losácheras, contrató algún operador y con apoyo de las Fuerzas Armadas dinamitaron las rocas y ya está transitable y libre de esas rocas porque, claro, se rompió esa roca gigantesca de 12 metros y se ha movido el material y entonces ya está habilitado. ¿Por qué no se aplica igual diligencia e interés en el caso de Marianza o se aplicó en el caso del kilómetro 49? Es decir, quienes saben de dinamitar y de explosivos realmente son los especialistas de las Fuerzas Armadas. Entonces, pero usted, de ganitas, la burocracia central le engaña al ministro, a la viceministra, etcétera, que no entienden de los procesos estos concretos. Vuelvo a repetir, el estudio de las dos vías, Cuenca Molleturo, Puerto Inca y Cuenca Girón Pasaje puede hacerse con el propio personal que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sin necesidad de incurrir en gastos altos en consultorías que resultan innecesarias y a veces imprecisos. Hablar de estudios, hablar de consultorías nos dejan también un sabor amargo porque son en muchísimos casos simplemente estribillos para dilatorias. Así es, la burocracia central del Ministerio de Transporte siempre ha utilizado ese tema de ejecución de estudios. Este es el caso de la ejecución de los estudios de la carretera a cuatro carriles del tramo entre el intercampeador de Guamagacucho hasta el Puente Europa y de ahí hacia Paute y Gualaseo. Estudio que fue firmado en el 2013 y que tuvo un contrato complementario en el 2018. Pero conviene enterarnos que quien suscribió esos contratos es la compañía consultora Vera asociada con otros grupos y quien suscribió el contrato es ni más ni menos que el ingeniero Javier Vera que luego ha sido designado viceministro del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y actualmente es el ministro es el titular de este ministerio en donde existe entonces un conflicto de intereses porque cómo puede ser que él es a la vez contratista del Estado y es a la vez ministro sin embargo pues todo esto más bien ha significado un motivo de dilación en la conclusión de estos estudios porque al parecer cuando el ministro y la viceministra informan que a fines del presente año estarán terminados estos estudios como que esta decisión más bien es como una concesión para que el señor ministro el ingeniero Javier Vera ministro de Energía y de Minas en el momento actual tenga tiempo para hacer sus arreglos etcétera y composiciones porque él debe haber estado firmando las facturas y las planillas de avance de la consultoría de tal manera que los estudios en el caso visto este caso concreto se revela detrás de ello una actitud de desatención de desinterés y de crear obstáculos para decir no podemos ejecutar la obra si no hay estudios la viceministra quedó advertida en este sentido en el último diálogo ojalá se encuentren soluciones rápidas y no siguen contándose con más trabas y dilatorias estos eternos estudios en la Cuenca Girón pasaje que le queda de concreto que es lo que se va a hacer este año tampoco se está precisado porque se hicieron el ministerio la burocracia central de contrato cuando estuvo manejada por el ingeniero Hidalgo que es emparentado con la compañía Hidalgo Hidalgo cabe indicar que lamentablemente eso no ha limpiado la actual administración o dirección del ministerio de transporte y obras públicas no ha establecido responsabilidades por ejemplo en esto del contrato de cuatro cariles debía la autoridad establecer responsabilidades porque se ha demorado en dónde se ha demorado qué es lo que se ha incumplido y establecer sanciones no sólo para el contratista sino para los técnicos y funcionarios del MOP que debían hacer la fiscalización fíjese usted en el caso del nuevo acceso sur desde Cumbre hasta Agullo el ministro vino y con gran diligencia se firmó un contrato con la empresa pública de la Universidad de Cuenca a la empresa Universidad de Cuenca y se realizaron los estudios para este nuevo acceso en el tiempo aproximado de dos años y un costo cercano a los dos millones de dólares pues bien esos estudios esos estudios además fueron manipulados de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para acomodar a los intereses de la compañía Hidalgo Hidalgo así de claro y de sencillo entonces lo ejecutaron con premura porque estaba ni más ni menos de Ministro de Transporte y Obras Públicas del ingeniero Aurelio Hidalgo anterior integrante de la compañía Hidalgo Hidalgo es decir esos estudios que interesaban a una compañía se hicieron de manera inmediata ahora bien el trazado las consideraciones la información hidráulica hidrológica etcétera los estudios que se hicieron son insuficientes y de mala calidad lamentablemente la empresa pública Universidad de Cuenca tuvo que sujetarse a los requerimientos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas estudios que son sumamente cuestionados ahora por la viceministra Hermasa que ha dicho prácticamente que tendrían que realizarse nuevos estudios así es ahí la viceministra debería proceder a establecer responsabilidades como se hicieron esos estudios penosamente ingeniero Cardoso hay una ausencia de intervención de las autoridades de acá de Cuenca de la municipalidad de la prefectura provincial en fin de los colegios profesionales porque como le he escuchado a usted decir varias veces Azua y Cuenca necesitan un plan a largo plazo un plan estratégico que dé orientaciones algo de eso insinuó la ingeniera Hermasa al hablar de tráfico de paso cuando ella dice que se va a hacer o se pretende hacer los estudios de un nuevo proyecto de una circunvalación norte algo así que empataría con lo del nuevo acceso sur pero no se trata de eso se trata realmente de revisar cómo fueron hechos esos estudios o más bien dicho cómo fueron los términos de referencia o las imposiciones de la burocracia central del ministerio de transporte y obras públicas a la empresa de la universidad de Cuenca lo cierto es que el ingreso lo cierto es que el ingreso sur vuelve a fojacer es decir realmente los estudios no estuvieron bien hechos según los comentarios de personas que conocen del tema de manera cercana no estuvieron bien hechos porque no eran factibles por ejemplo había que pagar a una serie de pequeños propietarios en títulos y más todos sus elementos debían tenerse en consideración para estudiar la primera factibilidad de cualquier proyecto que es la factibilidad política no solo la técnica la factibilidad humana la factibilidad social pero aún así el estudio por ejemplo no tuvo en cuenta el comportamiento y la cuenca del Tarqui que el año pasado en el 2021 rompió todos los pronósticos y consideraciones supimos cómo se inundó todo todo el valle y cómo eso complicaría a la famosa autopista o a las construcciones que tenían en Mientes y aquí y aquí irrumpe economista Serrano otro nuevo proyecto la autopista Cuenca Guayaquil a través de de Biblianco una variante que se ha propuesto iniciativa podríamos decir casi desesperada de industriales cuencanos que están sufriendo como todos los habitantes de esta zona los efectos de esta pésima vialidad una autopista intentando comprometer con esto al gobierno de que se ponga dentro del presupuesto 2023 refirámonos a las menciones que se ha hecho de este proyecto y qué es lo que significa como solución para la vialidad es una propuesta interesante pero insuficiente la cámara de la producción debería proponer la ejecución de un plan integral y a largo plazo no solamente la ejecución de una vía que por otra parte con las características que se mencionan prácticamente es otra otra ilusión que quedará como tal es decir una vía de 4 a 6 de 4 y 6 carriles y si usted que en este momento no se termina la ampliación de la vía Quito a Loa Santo Domingo a 4 carriles porque hay carencia no solamente problemas administrativos o técnicos sino carencia de recursos financieros imaginémonos lo que significaría la primero los estudios el estudio de una vía de 100 kilómetros de esas características tiene un costo mínimo de 20 o más millones de dólares quién va a financiar ese estudio a nivel de detalle porque una cosa es tener un proyecto a nivel de idea o de perfil o sea ilusionarnos viendo los mapas acudiendo a Google y decir por aquí haríamos el trazo pero ese estudio es justamente el que tiene un costo mínimo veo que la Cámara de Industrias ha firmado con la Universidad de Cuenca un contrato por el valor de 30 mil dólares pero siendo esa cantidad esa iniciativa importante es bueno de referenciarla este rato el estudio de una vivienda a nivel de detalle yo no sé debe estar alrededor de 2 mil dólares imaginémonos lo que es un estudio a nivel ya de diseño definitivo por otra parte el ministerio está procediendo de manera irresponsable porque no explica ni de manera detallada las normas que tiene el ministerio para la ejecución de estudios de vialidad que son mucho más complejas entonces me parece que esta iniciativa siendo interesante es insuficiente y va a ser de muy difícil la ejecución porque la ejecución de la construcción de una nueva vía de 100 kilómetros de 4 carriles simplemente tendría un costo superior a los mil millones de dólares que de dónde se va a sacar más aún esa idea de que no debe pasar por ninguna ningún lugar habitado cuando justamente en el ecuador lo que interesa es conectar centros poblados y al no pasar por ningún ningún lugar habitado cuál va a ser el tráfico diario y en qué tiempo se construiría esa carretera de dónde vendrán los fondos va a haber un inversionista privado que quiera invertir mil millones de dólares para qué digamos cómo va a ser el retorno justamente ese es uno de los problemas serios que tiene el ministerio en esto de las alianzas públicos privadas lamentablemente economistas cerrar el tiempo siempre es muy corto por lo que culminemos con lo macro cómo se concatenan cómo engranan el plan creando oportunidades o plan estratégico de desarrollo del ecuador el plan estratégico o los planes estratégicos que han venido siendo elaborados en el ministerio de transportes y obras públicas que cubren quinquenios o decenios y este plan vial nacional dos mil veinticinco anunciado en paute así como dentro de esto cómo ingresan esos quinientos cincuenta millones de dólares extras por la elevación del precio del petróleo que anunció el gobierno este plan debería ser escrito y sometido a conocimiento de la Secretaría Nacional de Planificación en donde hay un Consejo Nacional de Planificación que está integrado por el ministro Cabrera como ministro de transporte y obras públicas e inclusive por el ministro de inclusión social el economista Esteban Bernal ellos forman este consejo de planificación que es la unidad superior sobre la Secretaría Técnica de lasemplares debería haber entonces un documento escrito preciso con cronograma de inversiones aproximado y eso no existe tenemos que esperar para poder dar crédito a esto que existe ese documento si existe en cambio el plan estratégico de movilidad preparado en el año dos mil doce hasta el año dos mil treinta y siete que es un documento validado y de referencia tanto para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como para la Secretaría Nacional de Planificación de tal manera que lo dicho en paute como que más corresponde a la necesidad de tener presencia luego de la marcha que hubo reclamando un mayor nivel de seguridad y pidiendo que la cárcel de Turi sea desalojada de ahí en cuanto a presos o a delincuentes de alto nivel entonces como que como respuesta a eso se acordó venir a paute y en paute realmente lo que se hizo es de nuevo incurrir en una acción que el propio ministro ha dicho que no es la adecuada cual es esta de andar donando dinero a distintos cantones con qué criterio porque la pregunta es por qué se dona dinero para hacer setenta y ocho cuadras asfaltadas en el cantón paute y por qué no se dona esa misma cantidad o una mayor al cantón gualaseo chicos cuál es el criterio cuál es el sentido de esto recordemos que el alcalde de paute ingeniero Raúl delgado cuando fue alcalde de Huachapala él se opuso a la prohibición de la explotación minera metálica no estuvo de acuerdo con el criterio del prefecto de ese entonces doctor Pérez Huastambel y por eso Rinschweber recibió la visita del viceministro vicepresidente de ese entonces ingeniero Otto Zonen-Horsner que vino pues para aplaudir y hacer el compromiso de tal manera que estos fondos provienen desde esa época y entonces sorprende que un plan vial no sea con la participación y la presencia del alcalde de cuenta de los alcaldes de los cantones y de la prefectura provincial en ese sentido bien sería muy importante que el consejo provincial también plantee un plan de desarrollo en donde tome en cuenta esto de la vinculación básica de la red vial estatal igual en el caso del señor alcalde en el programa de ordenamiento y uso del suelo es decir el problema principal de este valle de la provincia de la SOA es el problema de interconexión es el problema de la red vial estatal ese es el problema nos queda nos queda la sensación que hay que atarracados y quizá esto sea válido dentro de la sugerencia suya de que esto tiene que aterrizar en plan o planes estratégicos de desarrollo tener clara la película y no esta especie de rompecabeza que incluso viene con frecuencia lleno de contradicciones gracias economista Serrano muchas gracias ingeniero declaraciones del economista Enrique Serrano él es parte del Frente Autónomo Pro Defensa de la SOA y fue director del Centro de Reconversión Económica de la SOA Cañar y Morona Santiago